Ah-ah– Ah-ah– Tu futuro como querías que lo vieras Si tú lo tapabas con pelea Yo te dicto y tú lo que seas Dime cómo quieres que te crea Escuchando a Blin-Win-Win y tú Nosotros no No conectamos ni con Bluetooth Cansado de tu fucking actitud Once y once y ya no te deseo Yo te sigo queriendo pero lejos no te odio La que odio esto está en tu espejo Once y once y ya no te deseo Yo te sigo queriendo pero lejos no te odio Pero sí, pa' ser sincero La que odio esto está en tu espejo Deja de fumar Ya venciera la mata pero ya estaba odio Eso se nota, hicimos un corazón Prende parte rota pero este no funcionó Y caí con otra Si te voy a comer con otro Que tenga buen provecho Me perdiste, matelo por hecho Me fui de vacaciones a conocer otro pecho Tenía más de dos, yo no sé, pero sospecho Tú te fuiste y yo, claro que me fui Esto se iba a acabar, yo te lo advertí Tú te fuiste y yo, claro que me fui Esto se iba a acabar, yo te lo advertí Once y once y ya no te deseo Yo te sigo queriendo pero lejos no te odio Pero sí, pa' ser sincero La que odio esto está en tu espejo Once y once y ya no te deseo Yo te sigo queriendo pero lejos no te odio Pero sí, pa' ser sincero La que odio esto está en tu espejo Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.